Música Nos vamos a encerrar aquí durante 24 horas, encierro y ayuno, para visibilizar de otra manera nuestro conflicto, nuestra situación y mañana cuando salgamos de aquí nos dirigiremos al Parlamento de Navarra a hacer entrega de todas las firmas que se han ido recogiendo estos días, de todos y todas navarros, para que se sigan implicando los políticos y que no caiga esto en el olvido. Esta rata no se pierda, a gente que lucha, a gente que lucha.